No para ni espera, tampoco te avisan de la balacera. Por eso brindamos, por los que se fueron, y nunca olvidamos los borigua guerreros. Esto es pa' todos los que se han caído y los que faltan por caerse en el caso. Hay dos opciones, es dejarse o defenderse en el caso. Se puede hacerte rico, te quedas pobre, baby. Esto depende como maniobra. Aquí ya estamos los que somos y somos los que ya estamos. La llevamos desde a cabeza Gucci, Valenciaga, Ferragamo. La lealtad por encima de la riqueza. Tu palabra es la que pesa, y Judas nunca ha tenido hostilla en nuestra mesa. El queoco facturando 24 horas, si nos visita la pastora, suben todas las ametralladoras. Ya alquilo un apartamento, estoy buceando pa' tu pueblo. Tú sabes, por eso es que estás llamando pa' el arreglo. Un cho' pa' los que estamos, dos cho' pa' los que no están. Tres pa' los iraníes que ya no están en Irán. Sube la copa al aire, que voy a brindar por el case. Seguimos aquí en la base, baby, pase lo que pase. Se van el manito y no vuelven en guerras eternas que no se resuelven.